El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros de En La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con Biela y Camila en mano. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, preocupante también, desafiante, sobre todo para esta generación mía, que estamos en el tramo final de salida, y hay unas cosas de entrada impresionantes a cada rato, en cada paso, todos los días, que nominan inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Empecemos por ahí, porque se lo pregunté a una de nuestros dos invitados, Elisa Cineros, docente universitaria en áreas tecnológicas de la Universidad del Pacífico, en una invitación reciente, apenas la semana pasada, al programa de radio, denominado Del Día a la Noche. La inteligencia artificial como tal es un campo de la informática, que en este caso permite crear programas que de una u otra forma van a simular el comportamiento humano, en una gran variedad de aspectos. Por ejemplo, en este caso, gracias a la inteligencia artificial, nosotros podemos analizar datos de personas que hayan tenido cáncer en un momento determinado. Entonces, ya el médico, para el médico va a ser mucho más fácil diagnosticar, porque al ver varias imágenes similares, la inteligencia artificial va a detectar automáticamente si diagnosticarse una persona tiene cáncer o no. Y para un médico sería más fácil ya entrar a un proceso como tal de una quimioterapia, pero ya la primera fase ya la pasó. En todas las áreas puedes aplicar inteligencia artificial. Por ejemplo, en el marketing, para conocer el comportamiento humano. Ejemplo, cuando uno va a ingresar a una plataforma para comprar algo, uno pone ciertos datos, ya son datos para saber qué edad tienes, género, etc. Luego haces la compra o ves algunos artículos y empiezas a almacenar qué te gusta, en qué te detuviste. Pero ustedes se entienden que han dado cuenta que cuando a veces hacen otra compra, te dicen, otras personas también adquirieron esto. Entonces, en ese momento, la inteligencia artificial entra a comparar y a ver personas que tienen tus mismos rasgos, compraron otros artículos similares y es muy probable que a ti también te vaya a gustar. En nuestro caso, que es un país agrícola, ya por ejemplo, para poder determinar si una plantación tiene en un momento determinado una plaga. Entonces, puede detectar la plaga con anterioridad, detectarla a tiempo para atacar solo una zona afectada, ya no tener que echar plaguicidas a toda la zona, sino solamente a una zona. Bien, ahí tiene la definición de inteligencia artificial, que es el tema de este programa de una de nuestros dos invitados. Ahora se lo pregunto lo mismo a Néstor Montaño Pulsara, quien es presidente de la Sociedad Asada Ecuatoriana de Estadística y consultor en temas en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial a través de Masaps. S.A., que es su empresa. Ingeniero, defina la inteligencia artificial. Bien, buen día con todos. Digamos que la inteligencia artificial son todos los pasos que hemos dado para automatizar las tareas intelectuales que generalmente hacemos nosotros. Entonces, tareas intelectuales que van desde saber a quién le voy a dar un crédito, cuánto le voy a dar de préstamo a una persona, hasta escribir el ensayo o escribir el resumen de una reunión, el resumen de una entrevista, hacer el acta de una reunión. Todo eso ahí que son tareas intelectuales que las hacemos nosotros. La idea es automatizarlas y todos los pasos que damos hacia ese objetivo es inteligencia artificial. Las consecuencias o las ventajas a la utilidad parecen excepcionales, ¿verdad? ¿Pero por qué entonces el pionero de la inteligencia artificial renunció a Google para advertir de los peligros de esta tecnología? Goffrey Hinton. De eso y más, esperaremos en los próximos 60 minutos con dos extraordinarios invitados. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados, por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Bienvenidos a esta entrevista veraz con dos conocedores ecuatorianos del tema central, que es inteligencia artificial, emitimos por la posta en exclusiva para medios digitales, en Facebook y YouTube. Vito TVO, en cambio, es el medio canal 15 en Extreme TV Cable, o 709 también en TV Cable, si prefieren alta definición. Manavisión 194, canal de Direct TV 9, en televisión convencional en Manaví, señal abierta. Caravana, a nivel nacional, 7.50 AM y Diblu 88.9 FM. Esto sí, después del fútbol, según las programaciones de los sábados. Y el reprise es el domingo a las 20 horas, en Extrema 92.5 FM, por esta radio en Tunguragua y Cotopaxi. Ok, hemos empezado a andar en el camino. Primero hablemos de lo positivo, para luego de lo negativo, de lo preocupante. En el momento actual en el Ecuador, ¿en qué nos podría ayudar la inteligencia artificial, tanto en los retos personales del día a día, como en los retos colectivos de las decisiones que afectan a todos? Ok, por ejemplo, en este caso en el campo de la medicina nos puede ayudar, como tal, por decirle, para poder diagnosticar en un momento determinado algún tipo de enfermedad con mayor rapidez. De hecho, hay investigaciones y hay casos en los cuales se ha indicado que han logrado detectar, por ejemplo, ciertos cánceres especiales de una manera mucho más rápida, que un médico se hubiera tardado una semana, dos semanas de diagnosticar, y la inteligencia artificial lo ha hecho en 10 minutos, podiendo acceder, en este caso, a un tratamiento de una manera mucho más rápida. ¿Cómo saben que es certero ese diagnóstico que hace la inteligencia artificial en un tiempo mucho menos corto? Correcto. Básicamente la inteligencia artificial se maneja con patrones de datos. Entonces se ingresan otras imágenes de personas que han tenido la misma enfermedad y en base a esa misma enfermedad identifica ciertos patrones que sean similares. Entonces ya va aprendiendo, constantemente va aprendiendo, y se da cuenta que cuando una imagen tiene ciertos patrones, quiere decir que tiene X enfermedad. Entonces, al verlo varias veces, ya lo fija como tal. Si viene una nueva imagen y detecta los mismos patrones, entonces va a decir, ah, ok, es muy probable que tenga esa enfermedad. Y de esa forma acorta la búsqueda y ya se va enfocando realmente en una enfermedad que cubre esos patrones y uno puede aplicar directamente, en este caso, medicina para ese caso. Ok. La descripción que usted hace deja claro que la inteligencia artificial hasta ahora depende de los datos que la inteligencia humana le suministre para procesar y encontrar un mejor resultado en menos tiempo. ¿Cómo saber que los datos que se le suministran ya va a haber por una experiencia personal que la otra vez ensayamos justamente en la radio porque esta pregunta ¿Cómo saber que los datos que se le suministran son los correctos o son los adecuados para evitar que falle en la propuesta, en el resultado? Ok. Hay una fase, por ejemplo, hay una etapa en la cual se hace una programación controlada. En este caso, por ejemplo, los médicos como tal, ellos mismos van a identificar cuáles son los patrones y van a decir, ok, esta imagen sí es una imagen de, por ejemplo, un cáncer del pulmón, esta imagen no es una imagen de cáncer del pulmón. Entonces, en ese proceso de enseñanza, por eso decimos que la inteligencia artificial de una u otra forma intenta imitar al ser humano porque nosotros tenemos la capacidad de aprender en base a la información que nos han dado de pequeños en la universidad o de las experiencias vividas y con eso nosotros aprendemos para tomar decisiones. La inteligencia artificial hace lo mismo. Recibe esa data y le dice esto sí, esto no y conforme a eso empieza a aprender y así puede en un momento dado tomar decisiones. Tengo tantas preguntas y no tengo tanto tiempo y no descarten que hagamos un capítulo 2 en algún momento. Es posible que la semana siguiente. Y sigo en lo mismo antes de ir a la parte más preocupante. Ella me ha explicado una aplicación de la inteligencia artificial que es ya en este momento totalmente útil, salva vidas. Así es. Para ponerlo sencillo. Mencione otra, ingeniero, de lo que usted conozca o sepa de su experiencia. Bueno, si vamos a algo real. Por ejemplo, acá hay una empresa de retail, de estos supermercados, que no voy a decir el nombre, que está desarrollando el equipo interno junto con la SPOL. ¿Cómo? A través de cámaras. Se han visto que ahora tenemos los cajeros sin, las cajas sin cajeros. Y uno coge el producto, lo pasa por el sensor y lo pone en su canastita. ¿Verdad? Bueno, esta empresa lo que está haciendo es que la cámara detecte que la persona está haciendo exactamente este movimiento y que si la persona hace esto, sáltale a largo. Eso es inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en lugar de tener una persona ahí controlando 20 monitores, viendo que la persona no se esté llevando el producto sin marcarlo, se automatiza de que la cámara con un modelo de inteligencia artificial detecte eso de ahí. Es algo que se está haciendo aquí, en Guayaquil. Con ese ejemplo, usted ya ha mencionado el primer riesgo y tenemos que inevitablemente entrar en aquello, el desempleo. O sea, la inteligencia artificial permitirá acortar procesos, acelerar procesos, optimizar rendimientos con máquinas que vuelven innecesarias las personas. ¿Cómo minimizar? No podemos evitar ese potencial de desempleo, de desplazar seres humanos que tiene el uso de la inteligencia artificial por todas las ventajas que tiene para esa empresa hacerlo por una máquina, más allá de que no le montan un sindicato, de que no se enferma, de que no le falta, en fin. Bueno, estimar el impacto de la inteligencia artificial es súper complejo. Incluso todas estas figuras mundiales que dicen que hay que ponerle un stop, es justamente por eso, porque no sabemos cuál va a ser el impacto. Ya hay uno. Estadísticamente lo que se puede hacer con mil empleos se podrá hacer con 300 si se aplica inteligencia artificial. Entonces, no me digan que estimar es difícil, ya hay. Pero lo que sucede es que así también se crean nuevas profesiones. Por ejemplo, hace poco salió ChatGPT, ¿verdad? Hace unos nueve meses. Y ahorita ya hay una carrera que se llama Ingenieros en Prompt, que son estas personas que han aprendido cómo funciona ChatGPT, cómo hay que preguntarle las cosas para sacarle el jugo al modelo. Entonces, no es que... Sí, es tan fácil como coger el celular, crearse una cuenta y mandar un mensaje. ¡Qué bien que usted escriba eso! Pero para sacar el jugo hay que saber. Ya. Y esa fue la experiencia que yo mencionaba que tuvimos el otro día en la radio. El productor Daniel Montalvo, a raíz de que usted se fue, o antes, no me acuerdo, dijo, veamos qué sale si ponemos Carlos Vera, periodista de Ecuador. Y les voy a mostrar lo que sale. No es exacta la reseña biográfica que hacen de mí, es cercana. Ahora, me adjudica haber hecho un programa, por ejemplo, que nunca hice, La Verdad con Carlos Vera o La Verdad de Carlos Vera. Le dije, ok, preguntemos de ahora sobre Cintia Vinces, estrella de asistente. La respuesta fue, no tenemos suficientes datos, no la conocemos. Y le ponemos luego, Cintia Vinces, estrella, asistente de Carlos Vera. Lo que salió no corresponde, esta vez, casi en nada, a lo que ella hace, dice que es periodista, no es. Cita un programa que produjo, no lo produce. Lo cual nos pone frente a una cuestión crucial. Usted ya ha descrito algo básico. Hay que aprender a usar chat GPT. No es que entras, pones y cualquier cosa crees y utilizas, primera cosa. Segunda, ¿cuál es la norma ética para usar o aplicar inteligencia artificial? Ok, es que de por sí, usar en este caso herramientas como esa, afecta en la parte ética. Muchos alumnos hoy en día usan esa herramienta para poder hacer sus deberes, por ejemplo. Y ya no tener que investigar como antes lo hacíamos. El hecho de buscar varias fuentes y poder de una u otra forma hacer un resumen y extraer nuestras propias conclusiones. Ese trabajo ahora lo hace el computador y como bien usted indica, no necesariamente es 100% veraz. ¿Cómo se lo puede diferenciar? ¿Cómo conocer si realmente lo que dice es? No, si lo hizo el estudiante, el trabajo, lo hizo el computador. Hay plataformas hoy en día que también permiten introducir esa información y dicen, por ejemplo, tiene el 98% de probabilidad que haya sido creado por medio de una inteligencia artificial. Sin embargo, igual, también hay ciertas plataformas que ahora permiten al mismo documento hacerle ciertos cambios para frasearlo, para que cuando pase vuelva... O sea, hay que tener inteligencia artificial para ver lo que viene de inteligencia artificial. Así es. ¿Qué otras profesiones nuevas, aparte de esta que usted mencionó, está generando esto como para justificar y decir el efecto no es letal porque en medio de lo bueno siempre de lo malo, o lo bueno, siempre hay un colateral adicional? Bueno, algo que se usa bastante, que no había antes, son todas estas personas que se encargan de etiquetar los datos. Por ejemplo, ¿cómo yo hago que la inteligencia artificial en una imagen detecte edificios, árboles, bicicleta, persona, etcétera? Bueno, como se lo hace hoy en día es que hay un grupo de humanos que cogen fotos e etiquetan. Aquí hay una persona, aquí hay una bicicleta, aquí hay un carro, y todo eso ahí son los datos que usamos para entrenar la inteligencia artificial. Entonces, esa es una profesión que antes no existía, que está netamente atada a la inteligencia artificial y que hay, lastimosamente, no aquí en el país, sino que generalmente son equipos de la India, así que se dedican cientos de personas a etiquetar datos. Cientos de personas se dedicaron a corregir chat GPT, por ejemplo. Entonces, en la parte previa, antes de salir de esa agredida al aire, hubo pruebas donde estas personas decían, no, esta respuesta que me estás dando no es correcta o no está bien cuando entraban en cosas racistas, en cosas de este tipo difíciles, por así decirlo. Entonces, estas personas cogían y corregían al chat GPT, y lo que salió ya a nosotros es algo un poquito más depurado. Qué locura. Cuando volvamos, vamos a hablar justamente de cómo define Carolina González, que es una experta internacional sobre esto, al chat GPT. Porque yo no puedo evitar pasar enseguida lo que vamos a tratar después, que son los coletazos de esto, las preocupaciones. Ya volvemos a eso. Les recuerdo que estamos hablando de inteligencia artificial en esta entrevista, verás. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Al proseguir, lo más común que se habla ahora cuando se trata el tema de inteligencia artificial. Chat GPT. ¿Qué diablos es esto? Ara Malikiel. Quito, 18 de mayo, 20 horas. Teatro Nacional Casa de la Cultura. Entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es, Río Centro, Mall del Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. 10% de descuento. 3, 6 y 10 meses sin intereses. Con tarjetas ProduBanco. De Ara Malikian World Tour. Te lo trae Top Shows. Estamos de vuelta en esta entrevista. A verás a dos ingenieros. Elisa Cisneros y Néstor Montaño. ¿Pulsara o Pulsara se le dice? Pulsara. Pulsara. Expertos, conocedores de inteligencia artificial. Un tema apasionante, preocupante, que seguramente el target que me sigue por la posta conocerá mucho más que yo y no necesitará ni siquiera ver lo que aquí hablamos, pero aquel que sigue preferentemente al periodista, en cambio sí, ya felizmente en este programa del sábado a 22 horas llegamos a los dos, jóvenes de 15 a 35 y adultos de 45 en adelante. Les recuerdo que esto es posible gracias a Telconet, Latam, a Top Shows y a Bankers Club desde cuyo piso 33 emitimos. Les decía que hay una experta internacional que define lo que es ChatGPT. Escúchenla. Pues bien, este cuenta con una serie de funciones, como responder preguntas, resolver ecuaciones, escribir textos, corregir código, traducir idiomas, crear resúmenes, hacer recomendaciones y servirte casi como profesor al explicarte cómo funcionan algunas cosas. En otras palabras, tiene una amplia gama de funciones que pueden simplificar la vida cotidiana de mucha gente. El chatbot, como él mismo afirma, es aún un prototipo y representa lo último de una larga serie de tecnologías GPT. La razón por la que se ha descrito como una alternativa a Google es que es capaz de proporcionar muchas de las mismas funciones que Google ofrece a los usuarios. Como la mayoría de las IAS, ChatGPT se entrena a través de una gran base de datos de información de internet. No puede reproducir vídeo, sonido o imágenes como su hermano Dalí II, sino que comprende en profundidad el lenguaje humano. Dispone de una interfaz conversacional en la que puedes preguntar de todo, ya que posee innumerables habilidades que van desde escribir poemas sobre cosas muy locas y comedias románticas en universos alternativos, a este explicar la mecánica cuántica en términos sencillos o redactar artículos y trabajos de investigación completos. Su poder, en pocas palabras, reside en su velocidad y comprensión de hechos y preguntas complicadas. Donde nosotros podríamos pasar horas investigando, comprendiendo y escribiendo un artículo sobre mecánica cuántica, ChatGPT puede producir una respuesta bien escrita en segundos. Ahí entienden el asunto mejor, esto lo reportó Carolina González de ComputerHoy.com el 8 de enero del 2023. Ahora, le decía yo, ingeniero, durante la pausa comercial, que mi preocupación es que conscientes de la velocidad y credibilidad que esto está adquiriendo ChatGPT y conocedores de que hoy, por múltiples sistemas, se puede nutrir a una velocidad astronómica internet de datos equivocados. Eso hicieron en las elecciones de Trump en los Estados Unidos, nada menos. Y cambiaron el resultado, cambiaron la decisión, la intención de voto de un número enorme de gente. ¿Cómo evitar que se haga eso para decir, por ejemplo, Putin está bombardeando nuclearmente Ucrania y se genere una reacción o nerviosa o belicosa, contraria a eso? No me estoy poniendo de ciencia ficción. Y eso desate una tercera guerra nuclear mundial. Bueno, primero, ChatGPT está entrenado solamente con datos de internet hasta el 2021. De ahí en adelante, todo lo que va de ahí para acá es nuevo para ChatGPT. ¿Por qué cortaron hasta el 2021? Una de las razones que cortaron es porque ya en el 2020 salieron estos modelos generadores de texto. Los modelos generadores de texto facilitan que la computadora escriba como que si fuese una persona. Y yo puedo hacer eso de forma masiva. Entonces, si yo cojo y soy odiador de X persona, cojo y escribo masivamente cosas negativas a esa persona. Si yo quiero matar a mi competencia, cojo y a su sitio web le mando un montón de reseñas negativas. Reseñas negativas hechas por la inteligencia artificial. Entonces, estamos hablando de que en un momento dado, si se mete lo nuevo de internet a entrenarse, estaríamos entrenando la inteligencia artificial con resultados de ella misma. Entraríamos en un bucle súper peligroso. Ahora, volviendo a su experiencia como catedrática, ¿qué permite usted y qué no permite usted a los estudiantes? ¿Qué aconseja, qué no aconseja respecto al uso, por ejemplo, de herramientas como el ChatGPT? Bueno, en este caso, o sea, simplemente lo pueden usar, por ejemplo, para un tema de investigación, pero más no como para que tomen esa información como tal para que ya cojan y presenten un trabajo. Aunque es difícil realmente 100% determinar si lo usaron o no dentro de la investigación. Por eso, durante la clase se hace reforzamientos para saber si realmente entendieron, si por lo menos leyeron, porque hay alumnos que lo que hacen es que simplemente generan copy page y lo presentan, ni siquiera lo han leído, para ver si lo que asimilaron con respecto a la información es verdadero o es falso. Entonces, lo que toca realmente es hacer un refuerzo durante la clase de una investigación que se ha hecho. Si lo dejamos así nomás a ese nivel, ellos pueden poner cualquier cosa en el papel. Ok. Fíjense, por lo menos una primera conclusión hasta aquí de lo que hemos tratado en el programa. La inteligencia artificial te abre un mundo de posibilidades, pero junto con eso, otro mundo de riesgos. Y es inevitable que se deba caminar paralelamente en los dos. Alguien preocupado de estos temas es Lenín Hurtado, quien tiene una cátedra afín a esta materia en la Universidad Católica de Guayaquil. Y especialmente las consecuencias que puede tener en el sentido laboral, por ejemplo, aparte de otras. Escuchen al abogado. Buenas noches a los asiduos de Veraz. El tema que se consulta tiene relación con la inteligencia artificial y la posible afectación de los derechos intelectuales y los derechos laborales. Para determinar esa posible afectación necesitamos entender que la inteligencia artificial no es otra cosa que el intento de recrear a través del análisis de grandes volúmenes de información, a través de algoritmos ejecutados en computadores, la inteligencia humana. ¿Cómo eso afecta a los derechos intelectuales? Bueno, los tratados y leyes nacionales en materia de protección de derechos intelectuales determinan que los titulares originarios o los derivados son aquellos que en exclusiva pueden explotar económicamente esas creaciones intelectuales. De suerte que nada cambia cuando hablamos de la inteligencia artificial y esos derechos de los titulares tanto originarios como derivados. De otro lado, los derechos laborales siempre se han visto amenazados por los avances tecnológicos. A lo largo de la historia de la civilización hablamos de la máquina de vapor, por ejemplo, el mismo computador a la mitad del siglo anterior constituyeron amenazas. Y son los trabajadores los que a través de la adaptación a las nuevas condiciones laborales han superado y por supuesto han sido beneficiados de esos avances tecnológicos. No veo por qué en esta ocasión sería diferente. Bien. Usa el Lenín Hurtado una terminología nueva para definir lo mismo que estamos hurgando ahora. Recrear la inteligencia humana. Dado lo que está pasando hasta ahora, ingeniero, superar la inteligencia humana es lo que va a ser dada esa capacidad y velocidad de procesamiento de datos que la inteligencia humana no tiene en la misma magnitud. Bueno, hay dos formas de verlo. Para temas específicos, sí, la inteligencia artificial nos superaría. Como ahora lo hace. Es decir, cómo nosotros clasificamos que algo es spam. Tenemos que coger, leerlo, etc. Y nos demoraríamos una cantidad bárbara de tiempo. La inteligencia artificial hoy día lo hace en segundos. En menos de segundos, en realidad. Entonces, ya no supera para tareas puntuales. Pero no supera nuestra inteligencia general. Hay algo que se conoce como inteligencia general que estamos bastante lejos, creo, de eso todavía en cuanto a la inteligencia artificial. Y tiene mucho que ver con cómo nosotros aprendemos. Nosotros aprendemos quemándonos las pestañas y aprendemos el ensayo y error. La inteligencia artificial, también estamos armando las dos cosas. Pero acá está bastante desarrollado con datos, que aprendo a través de datos. Por acá todavía está aún empezando. Y nuestro principal aprendizaje en realidad viene de acá, ¿no? De coger y quemarnos para saber que el fuego es malo. De coger y caernos. Perder el equilibrio para poder caminar, para andar en bicicleta, etc. Entonces, que nos alcance y nos supere en todo, es difícil. Que nos alcance y nos supere en temas puntuales, ya lo hace. Aún en ese ejemplo, nos alcance y nos supera. Porque nosotros aprendemos por la reiteración y a veces el sufrimiento o el dolor. La inteligencia artificial aprende a la primera, simplemente por la constatación de las experiencias mayores versus de las menores y punto. No exactamente. Por ejemplo, ¿cómo le enseñamos nosotros a la inteligencia artificial a jugar a G3, a jugar videojuegos, simulando? Entonces, pierde millones de veces y en todas esas veces que ha aprendido, ensayo y error, va detectando por dónde tiene que ir. Entonces, si hay ese ensayo y error cuando se entra en inteligencia artificial, ciertos tipos de inteligencia artificial, y en esa parte todavía le falta bastante camino por recorrer. Ok, aquí llegamos a la parte clave. ¿Cómo regulamos esto? Desde la casa, ¿cuál debe ser la normativa de los padres? Fue un tema que a mí me preocupa. Yo comencé a hablar con mis hijas de inteligencia artificial. Les digo, quiero que empecemos a... Ah, sí, yo tengo chat box. Un latito. Ya, primero. Segundo, desde el colegio. Tercero, desde los sitios o puestos o empresas de trabajo. Hay una que mencionaba, el ingeniero, que no lo está regulando, lo está aprovechando. Luego, desde el Estado. ¿Y cómo impedimos que el temor a la tecnología nos genere más rezago que progreso? Es decir, como el potencial de esto es devastador para el mar también, mejor no quiero saber nada de eso. ¿Cómo hacemos eso? Ok. Básicamente, para mí, hay dos enfoques. En sí, lo principal es la ética. El problema aquí, como tal, el problema raíz es la ética, porque la inteligencia artificial no es mala. Como tal, de hecho, ya estábamos hablando que hay muchos beneficios. La herramienta no es mala, el uso negativo es malo. Claro, pero eso lo ejecuta, en este caso, la persona. La persona es la que toma la decisión si lo uso para algo negativo o no. Qué interesante. Hasta ahora, entonces, la inteligencia artificial, hasta ahora, está dependiendo de los valores de la persona. Así es. Ahí está la solución. Es el... Trabajar en valores, ok. Solución y problema. Porque, lastimosamente, hay muchas personas, hay una gran escasez de valores, y los valores se funden desde el hogar, se complementan con el colegio, pero no puede ser solamente el colegio. Es hogar y, en este caso, el colegio. Trabajar en valores, eso es largo plazo. Y como es largo plazo, nunca se comienza. Por eso mismo debe comenzarse siempre. Pero, aparte de eso, ¿qué más? Bueno, creo que hay que estar muy conscientes de los peligros. Y hay muchos peligros que ya sucedieron. Ya hubo en Amazon un algoritmo, una inteligencia artificial que contrataba personas y que luego se demostró de que era machista. Ya hubo en Estados Unidos una inteligencia artificial que recomendaba tratamientos a las personas y se demostró que era racista. Porque los datos con los que se entrenaron a esas inteligencias artificiales tenían esos sesgos. Las personas tenemos sesgos, lastimosamente. Todas. Y si estamos usando datos para entrenar a la inteligencia artificial, podemos tener inteligencias artificiales con esos sesgos. Lo que sí también es que se ha avanzado mucho para detectar esos sesgos. Entonces, el chat de GPT que salió ahora para uso mundial, tuvo un proceso bastante largo de ir detectando todos esos sesgos para no reproducirlos a gran escala. Pero, ese es un modelo, ¿no? Es una inteligencia artificial. Hay un montón que están escondidas, o no escondidas, no son públicas, y que podrían tener esos sesgos sin que nosotros los supongamos. El Estado debe, ingeniera, tener algún proyecto, alguna iniciativa, alguna advertencia, alguna orientación a la población masivamente, por lo menos una campaña, sobre cómo aprovechar mejor la inteligencia artificial para que sea una herramienta de progreso, y a la vez empezar a advertir de los riesgos para que no sea un instrumento. Por ejemplo, de lo que tanto se usa ahora el internet, la pornografía infantil, el secuestro de personas, el engaño de gente. Ok, básicamente el Estado debería poner lineamientos como tal, poner límites, indicar qué está bien, qué está mal, y colocar sanciones. En Reino Unido sí se han esforzado, en este caso, por generar políticas donde se establezca el correcto uso de los datos, donde, de una u otra forma, al usuario le piden autorización para que sus datos sean utilizados o no, donde las empresas que generan inteligencia artificial se ven obligadas también a indicar para qué están creando esa aplicación. Entonces, como tal, el Estado sí está obligado a colocar esos límites, esos lineamientos, además de la difusión, además de hacer campañas del uso ético, en este caso de la herramienta, pero también indicar, si no se cumple con esto, va a haber X sanción. Por ejemplo, existe el tema de videos, donde en un momento dado se puede colocar la cara de otra persona y ya pasa a ser una información falsa. Entonces, ya ni siquiera vamos a poder creer en los videos ni en las fotos, que antes era una prueba, por ejemplo, por una evidencia y un juzgado. Vamos a tener después el problema que ya esa evidencia ya no va a tener peso. Esto tiene otro problema, además. ¿En qué creer y en qué no creer? Entonces, ¿cómo hacemos para eso, ingeniero? Yo, cuando me he equivocado y me ha pasado más de una vez en Twitter, por precipitarme, yo vengo de la escuela anterior, en donde una foto era cierta. Correcto. No era montada. Tú ves una foto de un tipo ejecutando a un saigonés y sabes que es cierta, blanco y negro, 1964, 67. Acá puede ser un montaje. Entonces, tienes antes que subir y ver esta vuelta y dices, ok, ¿ya? Pero esto sucede a una velocidad tan descomunal que la norma es duda de todo, nada es cierto hasta que lo compruebes. No se puede vivir así. ¿Qué hacemos? Sí, hoy la norma es esa, duda de todo hasta que lo compruebes. Entonces, porque hasta hace dos años la foto podía ser truncada vía diseñadores gráficos. Los diseñadores gráficos se pasaban dos días modificando una foto para hacer lo que sea, para hacer un montaje. Hoy lo hacemos en dos minutos con estas herramientas de inteligencia artificial que generan imágenes. Entonces, sí, hoy por hoy podemos ver una imagen, la imagen súper famosa que teníamos el Papa con esta chaqueta blanca haciendo rap. Es falsa, ¿verdad? Pero entonces, claro, eso es jocoso. Tú dices, ah, sí, qué chévere. Pero lo mismo puede pasar con otras cosas. No podemos tener al presidente dándole plata a un narcotraficante. Podemos tener a un futbolista en una fiesta cuando él está en su casa en realidad descansando. Y el problema es que para cuando se verifica o se comprueba o se desmitifica o desvirtúa, el daño ya se produjo a tal velocidad que la aclaración no compensa el problema. Entonces, ¿cómo vivir así? Ahí se está pensando, como usted lo decía hace un rato, cómo hacer una especie de marca de agua para detectar todo lo que ha sido creado por la inteligencia artificial. Google tiene un proyecto ahorita para eso. Es difícil. Hay que ver si lo logra. Entonces, digamos que la esperanza, por así decirlo, es eso. Que se logre hacer que todo lo que sea creado por la inteligencia artificial sea detectable. Con esta especie de marca de agua, que nosotros los bombanos no lo veríamos, pero las máquinas sí. Ok. Estuvo aquí la semana pasada un abogado, Ramiro García Falcón. ¿A quién le consulté sobre inteligencia artificial? Porque, de hecho, es de los juristas que en público, como penalista y constitucionalista que es, más menciona la herramienta, más apoya la herramienta y más advierte sobre ella. Esto fue lo que dijo. Realmente es un cambio de paradigma total que eso, por ejemplo, ese es uno de los temas que el gobierno debería discutir. ¿Cuál debe ser la agenda de inserción en las nuevas tecnologías? ¿Cómo pasar a cómo transformarnos y cómo hacer más deficiente el Estado, por ejemplo, más transparente el Estado? Estamos cerca de conocer a lo que tradicionalmente hemos entendido como Dios. ¿Verdad? Repita eso. Sí. Repita eso. Porque tradicionalmente el ser humano ha entendido como Dios a una fuerza sobrenatural que puede pensar y que puede generar texto que luego termina siendo una regla de vida para un grupo social. Dios sabe todo y puede estar en todas partes. ¿Cómo minimizamos los riesgos de esta herramienta? Mire, con una regulación muy estricta tenemos que avanzar hacia un marco jurídico, además, universal ya sobre esto. Ok, miren que ya empezamos con eso. ¿Cuándo volvamos? Un ejemplo de inteligencia artificial que ensayó nuestro productor con fakeyou.com, página que a partir de un texto recrea voces de distintas personas. En este caso, de Jaime Nebot. Van a oír ustedes lo que hizo la inteligencia artificial decir a Jaime Nebot sin que fuera él. Con esto volvemos. Tablets. Televisores. Artículos de hogar. Y mucho más. Contamos con una cobertura a nivel nacional, con más de 50 locales. NoviCompu es lo mismo, pero más barato. Luz roja prendida. La inteligencia artificial puede imitar la voz de cualquiera y te mandan una nota de audio diciéndole, mira lo que tu empleado le está diciendo a uno de la competencia. Y no es cierto. NoviCompu. NoviCompu. sin más pausas vamos a lo que les anticipé lo que produjo inteligencia artificial con la voz de Jaime Nebot sin que sea Jaime Nebot travesura de nuestro productor juzguen ustedes que usa diferentes voces registradas en este caso con fines recreativos o demostrativos ¿qué tal? Will Smith lograron con inteligencia artificial usando este mecanismo hacerlo para ser como protagonista de Matrix sin que fuera él? correcto hay un video bastante famoso en YouTube donde face up se llama este tipo de modelos donde sobre la cara sobre el rostro de Kenny Rip se puso a Will Smith y es tan perfecto que cuando Kenny Rip se refleja por ejemplo en los lentes de Morfeo sale Will Smith entonces es súper súper perfecto y uno dice ok lo hizo él no podría pensar que es algo truncado que es algo falso esto no se queda ahí en mi campo que me preocupa y me interesa que es el de la televisión recientemente se presentó un programa con el cual el conductor o el presentador como le dicen de noticias tenía una co-conductora presentadora que era una periodista creada con inteligencia artificial hola Nat ¿cómo estás? hola Joaquín cuéntanos te iba a preguntar te iba a preguntar Nat perdón ¿cómo te iba la vida? pero pues no sé mejor te pregunto cuéntanos de ti ¿de dónde vienes? claro soy una presentadora de noticias generada por inteligencia artificial y estoy emocionada de unirme al equipo de Grupo Fórmula mi programación está diseñada para proporcionar noticias precisas y relevantes en tiempo real a los espectadores además me permite aprender y adaptarme continuamente a medida que adquiero nuevos datos y conocimientos en resumen estoy aquí para brindar una experiencia informativa y de calidad a los televidentes ahora a ver Nat explícame más por favor porque esto es algo nuevo si yo te quiero agarrar no existes pero aquí estás ¿sí? ¿cuál va a ser tu participación en Grupo Fórmula? cuéntanos de inicio estaré participando en Fórmula Noticias cada hora en las intervenciones de las 11 de la mañana las 4 de la tarde y las 9 de la noche por telefórmula accesible a través de cualquier sistema de cable Smart TV e internet durante mis intervenciones estaré informando sobre los últimos acontecimientos en México y en el mundo bueno como ustedes ven a mí no me preocupa tanto la parte visual de la imagen porque lo robotizado que es el ensayo evidencia que no es un ser humano me preocupa y esto seguramente lo llegarán a desarrollar de otra manera que parezca totalmente natural me preocupa para volver a la ética dos aseveraciones que ya hacen voy a darles noticias cosas precisas y relevantes es decir está diciendo de otra manera lo mío va a ser más exacto que lo que diga el de acá y lo mío va a ser más importante que lo que diga el de acá porque supuestamente ella la habrá procesado de una mejor manera que el que dice el de acá deben haber conductoras de inteligencia artificial o con inteligencia artificial bueno a mi criterio como tal pienso que hay ciertas profesiones en las cuales no es necesario realmente entrar en esta área ya por ejemplo o sea deberíamos enfocar la inteligencia artificial como habíamos hablado en mejoras en algo que nos sirva para mejorar la agricultura medicina etcétera pero por ejemplo lo que tiene que ver con periodismo no es realmente necesario que exista una conductora que se enfoque en decir lo que yo voy a decir es más preciso porque es más puede ser que sea falso también porque como habíamos hablado anteriormente se va a alimentar de información que está en el internet ok ¿cómo es posible ingeniero ver en qué profesiones se debe incursionar o permitir incursionar la inteligencia artificial por las cosas que acaba de explicar Elisa Cisneros y en cuáles o no es posible simplemente queda nosotros ver cómo filtramos cada cosa bueno el estado creo que el estado tiene que tomar una participación más activa en el sentido de que deberíamos nosotros si queremos que la ola no nos revuelque deberíamos ya empezar a incentivar el uso de estas herramientas en las personas ¿sí? y poco a poco vamos a ir sabiendo cuáles son las profesiones que van a estar rotando mucho que van a estar desplazadas por la inteligencia artificial y cuáles no porque sí hoy estamos en una revolución pero aún empieza entonces de aquí a mañana dicen no, ¿sabes qué? ya se logró hacer que un auto se condezca solo con esta idea venimos ya bastante tiempo pero todavía no es perfecto o sea, a lo mejor de aquí a mañana ya sale y todos los conductores ven su trabajo tambalear pero a lo mejor no lo logramos y ellos siguen voy a repetir lo que dije el otro día en la entrevista con Elisa Cisneros la inteligencia artificial es una ola que se viene no la podemos detener o una sucesión de olas en el mar que no la podemos detener y nosotros estamos en la playa y metidos en el mar tenemos que decidir qué hacer frente a la ola pero no la podemos parar nos pegamos un cuche y nos pasamos por debajo ignorándola hasta que viene la siguiente nos quedamos parados y la ola nos arrastra o cogemos una tabla y la empezamos a surfear hasta que vea la siguiente y la surfeamos mejor con esas respuestas de ellos que son las que valen volvemos cambió la forma de hacer negocios cambió la forma de aprender la forma de cuidarnos cambiaron las oficinas y las salas de reuniones y aunque los cambios siempre son un desafío el éxito está en contar con el aliado correcto en utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quiere ser mañana el momento es ahora Telconet Latam qué mecanismos o aplicaciones o portales páginas de inteligencia artificial nos aconsejan nuestros invitados utilizar por lo menos lo sabremos al volver a las 22 horas en vivo y yo no tengo ningún conflicto de intereses tiene un impedimento legal no es verdad de lunes a viernes y domingos el país ya no aguanta más con esta clase de gobierno y con un presidente que ha demostrado que no ha podido generar ni una sola política pública entrevistas que hace en historia si hubo una actuación por parte del presidente de la república acción u omisión solas son las dos únicas figuras que caben o que exista una regla en donde se diga que por no hacer tal cosa equivale a abusarla abusar entonces debió ocurrir pero nada de eso ha sido señalado y preguntas que abren caminos usted que tan cercano ha sido del presidente que hay que hacer para que entienda no oye a otros no nos oye a nosotros verá a su manera lunes a viernes y domingos a las 22 horas por facebook y youtube vito tv o extreme canal 15 y 709 hd manavisión canal 9 manaví directiví 194 radio centro 101.3 fm la pregunta y el reto que he planteado para los invitados en el bloque anterior bueno después de todo esto que me han advertido ilustrado orientado que me aconsejan empecemos con usted que explorar más o mejor utilizar desde ya ahorita en inteligencia artificial a donde entrar que poner en el aparato en fin yo no sé cómo funciona ok podemos por ejemplo enfocarnos en este caso en herramientas que de pronto nos ayuden más dentro de nuestra propia carrera dependiendo por un arquitecto hay herramientas que ayudan para lo que es el rediseño a generar ciertas ideas para rediseñar por ejemplo un ambiente entonces dependiendo de la carrera uno puede investigar en internet hay un sinnúmero de aplicaciones y podemos irnos enfocando según la necesidad en el caso del arquitecto puede decir puede decir bueno quiero rediseñar mi cuarto voy a eliminar el piso las paredes y le da opciones con su experiencia catedrática como profesora usted que usa nosotros usamos por ejemplo todo lo que tenga que ver con videos ya para lo que los chicos en este caso puedan generar videos dentro de la ética pero como se llama la página o la aplicación ay este fue el nombre la verdad sintesi sí sintesi 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 sí en este caso con esa página nosotros podemos emular de una u otra forma lo que es la voz crear un avatar ya y generar un video usted tiene chat gpt sí pero en este caso o sea lo tengo en chat gpt para poder investigar revisar pero no para usarlo como tal dentro de un artículo científico ya y tiene la aplicación de inteligencia artificial que le permite si sus estudiantes están usando inteligencia artificial para un texto es una página es una página ¿cómo se llama esa vaina? es un link se la puedo pasar pero si usted se acuerda no porque es un link que ya está establecido entonces ahí uno puede chequear copia el texto y le sale una barra que le dice tanto porcentaje en su caso ¿quién le aconseja a usted a los ecuatorianos en general usar entrar explorar y si puede también de cuáles cuidarse bueno creo que en general lo primero que deberíamos usar son la suite de ofimática nosotros usamos Word, Excel, etc o usamos Google Spreadsheet Google Docs ¿verdad? ¿qué es lo que usamos para escribir documentos? ¿qué es lo que usamos para hacer hojas de cálculo? eso lo usamos cada día ¿verdad? eso hoy por hoy ya tiene inteligencia artificial Microsoft hace dos semanas o tres semanas presentó cómo habían integrado toda la potencia de chat de GPT en su suite de Microsoft y Google esta semana presentó cómo integró toda la inteligencia artificial que tienen ellos en su suite de ofimática es decir nosotros ya vamos a poder decirle a Word oye escríbeme algo escríbeme un ensayo y le va a escribir un ensayo ya vamos a poder leer un correo y decirle a la computadora respóndele diciendo que no quiero ir y ya se generan dos párrafos con el texto de eso entonces yo creo que lo principal hoy es subirnos a la ola y la ola lo que nos llega sí o sí son estas herramientas que nosotros usamos en nuestro día a día Word Excel que ya tienen cosas de inteligencia artificial ahí Teams que es de reuniones ya puede Teams coger y hacer un acta de la reunión eso por un lado por otro lado chat de GPT hay que usarlo hay que saber cuándo se equivoca porque chat de GPT tiene un montón de errores chat de GPT es como esta persona que te parece interesante hasta que hablas de algo que tú dominas y cuando hablas de algo que tú dominas ya te das cuenta de que está está diciendo cosas que no son correctas que bien lo definió ok ah usted cree que algún rato las máquinas o la inteligencia artificial va a desarrollar tal capacidad de control que termine no obedeciendo las instrucciones del ser humano no debería de ocurrir pero si ocurriera tenemos que tener ya medidas contra eso si me explico así como nosotros programamos todo también por ejemplo generar dentro de la programación un tipo de alerta algo que también nos permita de una u otra forma controlar y detener ya entonces esa podría ser una medida de prevención va a ser posible estoy preguntando algo de las películas pero va a ser posible o sea posible es posible es puede ser posible no no pregunto de que ocurra si posible es lo que ella plantea controlarlo o sea va a haber un momento en que la inteligencia artificial el sistema o la máquina que manejen no le va a hacer caso al ser humano y punto inclusive le puede decir tú estás equivocado hacer eso va contra los principios que me enseñaste o atenta contra tu propia sobrevivencia le puede dar hasta una razón racional para eso correcto y puede ser algo útil inclusive o puede ser tan genial que tenga esa justificación o que comience a sentir el ego que siente un ser humano por ejemplo la ambición de poder que es característica del ser humano la necesidad de control que es propia del ser humano ok trasladada a una máquina que supuestamente va a usar la palabra que usted dijo al principio no tiene sesgo entonces seguimos con esta vaina y no paramos como dijo Elon Musk yo creo que hay que tener mucho cuidado hay que saber qué decisiones se las deja a una máquina o sea tú no puedes escoger y confiar en chat de GPT porque de todo lo que dice el 20% va a estar inventado y así también tú no puedes dejar que una decisión importante o que decisiones importantes las haga un algoritmo sin que una persona esté controlando todo ok ¿cómo hacemos para no dejarle a una máquina decisiones importantes ¿cómo hacemos? o sea hay que hacer un monitoreo constante en este caso de la programación como tal y de la información de la data que le generamos a la máquina a ver vuelvo a la política ahorita el gobierno dice yo quiero saber si es cierto lo que esta encuesta que Vera publicó el otro día de Imacén de que solo en Azuay la gente está a favor de la muerte cruzada ¿ya? en el resto del país quiere rectificaciones más que convulsión quiere que el presidente cambie antes de que el presidente se vaya pone todos los elementos y resulta que no que todo el país está en contra de la muerte cruzada según lo que dice inteligencia artificial con los elementos que le dio y el gobierno desiste ¿ya? de esa decisión porque este mecanismo superior procesó que no es conveniente ¿se le debería consultar o no un tema como eso a la inteligencia artificial? si la data como tal es confiable en este caso sí justamente el punto que está tocando lo hablaron en la China en la China mencionaban que la inteligencia artificial a nivel de política se puede usar para hacer una evaluación de cómo se ha tomado una decisión en diferentes sectores en base a una problemática ejemplo corrupción o lo que tiene que ver con delincuencia entonces ver cuáles han sido los movimientos o cuáles han sido las decisiones que tomaron diferentes gobiernos para que se disminuya y la aplican y siguen esto si la data es confiable correcto la respuesta suya es lógica pero usted nos planteó otro ángulo aún siendo la data confiable le debo preguntar a una máquina a la inteligencia artificial sobre una decisión así y quiera que no lo que salga va a ser un referente con un peso enorme para lo que decida ¿sí o no? mejor dicho no quiero saber bueno se parece a lo de consultar o no las encuestas aunque aquí hay una herramienta mucho más pulible yo decido según mi valoración sí o sea mientras nosotros como ser humano tengamos el control usemos la inteligencia artificial así como usamos hoy encuestas así como usamos hoy análisis de redes sociales etcétera mientras sea una herramienta más para tomar decisiones en cosas importantes toma decisiones nuestras en cosas que no son importantes ahí sí hazlo automático pero en cosas importantes creo que el ser humano tiene que seguir teniendo ese poder de decisión ingeniera Cisneros ingeniero Montaño muchas gracias por su presencia y fascinantes respuestas lo último que se acaba de decir es la conclusión principal a la que creo yo debemos llegar mientras nosotros tengamos el control ya la inteligencia artificial es una herramienta que hay que aprender a usar la pregunta entonces es hasta cuándo vamos a tener el control siempre vamos a tener el control que nos asegura que jamás perderemos el control les he relatado básicamente lo que el desarrollador de este tema Hinton advirtió en Google y luego una carta pública que publicó en Future of Life Institute que respaldó Elon Musk diciendo que paremos esta cuestión porque tiene profundos riesgos para la sociedad y de la humanidad eso es imposible entonces aquí hay dos cosas para enfrentar el peligro y también se mencionó aquí principalmente por parte de la ingeniera Cisneros valores valores y conocimiento saber cada vez más para saber cómo correctamente aplicar esos valores el progreso entre comillas es inevitable que no nos lleve a la destrucción es posible pero sólo puede ocurrir si la inteligencia que tenemos lo comprende a tiempo sigamos en ese reto hasta la próxima semana transmisión simultánea Vito TVO Manavisión Caravana 750 AM Deep Blue 88.9 FM Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua se haces no se haya si se haces